No sé, digo, uno no puede creer que la educación empeoró si triplicaron el presupuesto en términos de Producto Bruto Interno, si entregaron millones de computadoras y decenas de millones de libros. No pueden estar mejor los pibes que no recibieron las 520.000 computadoras que se entregaron en el 2015 contra las 20.000 que se entregaron el año pasado. De todas maneras, digo, por ahí para coronar la semana, ya que es viernes, está pasando un muy mal momento el gobierno de Mauricio Macri, está teniendo agujeros internos fuertes. Yo te voy a dar un dato muy importante, que es que hay tres personas que se han ido del gobierno que cuentan lo mismo, y es que Mauricio Macri escuchaba sus conversaciones telefónicas. ¿De quiénes hablas? De Carlos Melconián, de Regassoni, del Pani y Dicela Constantini. Tenía los teléfonos pinchados. Así es. Es gravísimo. Entonces lo tendrán otros también. Seguramente todos. ¿Por qué va a elegir a esos tres? Es una cosa sistémica de Macri, es la voluntad por escuchar. Es muy grave, es muy grave, Víctor Hugo. Es que escuche a la oposición, digo, acá se normalizó y te pasan los audios de la oposición y se analizan los audios. En Estados Unidos cayó un presidente por escuchar a la oposición. Watergate. Bueno, acá se analiza el audio como si uno pudiera analizar algo que se robó, que es una escucha. Bueno, además escucha a sus funcionarios. Es muy grave lo que estoy diciendo. Entonces tiene adentro de su gobierno hoy por hoy muchas discrepancias. A partir de que empiezan a aparecer encuestas que dicen que la aprobación del gobierno ya está por debajo del 40%, apareció alguna el otro día que le daban un 34%, bueno, hay una preocupación. Si dos de cada tres argentinos ya están en contra del gobierno y todavía faltan unos cuantos meses para octubre y todavía te falta otro aumento de gas, te falta que llegue el invierno con los dos aumentos de gas. Porque si vos recordás, el aumento anterior, que fue del 400%, se dio por cuestiones judiciales recién cuando estábamos en octubre y noviembre. A ninguno de nosotros nos llegó una factura de gas de invierno. Y ahora lo vuelven a subir. Cuando vos acumulás los dos aumentos, el gas te va a salir un 1000% más. Es decir, te va a salir 10 veces más que lo que lo pagaste en el invierno pasado. Quiere decir que el deterioro del gobierno va a ir increciendo. No hay otra forma. Cuando llegue la factura del gas, la de la luz, va a subir el agua en abril y los alimentos siguen subiendo. Y te voy a decir un dato también que vas a ver que lo vas a corroborar en las próximas semanas. La caída del empleo que vimos el año pasado va a ser muy poco al lado de la que hay hoy. Hoy. Hay un proceso que se suele dar, que las pymes, que son las grandes generadoras del empleo, no quieren despedir gente. Les cuesta mucho más. Hacen el mayor esfuerzo por despedir a esa gente que los rodea, que lo conocen, que lo tratan diariamente, que invirtieron para formarlos. Bueno, ahora, en estos meses de gran depresión, la industria cayó un 10%, se cuentan ya decenas de miles los despidos. En la industria en la que se perdieron 48.000 empleos el año pasado, se dice que ya se perdió la misma cantidad en lo que va de este año. No sabía esto, Roberto, no tenía semejante dato. Son datos de ahora, de estos días, el deterioro del empleo en estos momentos en la Argentina es mucho más fuerte que el del año pasado. A ver, el dato de la caída del 10% en la industria en febrero, te dice mucho, ¿no? Porque se cayó un 5% el año pasado, dieron 10, es un 15, esto es mucho más que la caída de 2001. Bueno, Roberto, estoy un poco tergiversando lo que prometimos. Lo invitamos a Roberto a hablar del programa del domingo, pero nos vino muy bien que entregar a todos estos comentarios. ¿Me dejas hacer una introducción al tema? Roberto Navarro vuelve este domingo con economía política a las 22 horas, no, a las 21 horas, a las 22 es martes, miércoles y jueves. A las 21 horas, este domingo, un ritual, ¿sabés qué te hemos extrañado? Se desorganizó un poco la vida familiar de los domingos, no teniéndote ahí. Así que, hagamos esta presentación de lo que viene el domingo. Este domingo, en economía política, tanques, aviones, helicópteros, lanzamisiles, metrallas, escopetas, radares. La mayor compra de equipamiento militar de los últimos 40 años. ¿Con quién quiere ir a la guerra Macri? Además, tierra del fuego, la tierra del éxodo, la provincia que está perdiendo su población por las importaciones y la falta de trabajo. Vuelve el programa que te cuenta lo que el poder no quiere que sepas, que te anticipó todo lo que iba a pasar. El programa que más incomoda a la Casa Rosada. Pero además, estoy convencido por lo que me han dicho que va a haber algo más. Uno tiene un cierto pudor con los profesionales porque después se le puede escapar algo. Entonces yo no le pregunto a Roberto qué hay para el domingo. Pero sí le pregunto a los muchachos de producción cómo están para el domingo. Y me dicen que tienen algo que es una especie de bomba periodística, como decimos nosotros. Nosotros nos tomamos estos tres meses no de vacaciones, sino para producir algo distinto, algo superior a lo del año pasado que fue muy elegido. Vos sabés que el año pasado tuvimos varios programas que incluso estuvimos por arriba de Canal 13, arriba de las mediciones de todos los canales de aire. Armamos un equipo de investigación, cuatro profesionales que estuvieron trabajando estos tres meses solo para eso. Que no trabajan en el portal de noticias, que no trabajan en la semana que estuvieron investigando. Son profesionales que trajimos de aquí y de allá y que los reunimos y que estuvieron trabajando estos tres meses. Y que tienen preparados casos de investigación sobre temas que hasta ahora no se habían tocado en la Argentina. Que no sabíamos que estaba sucediendo. Que van a traer claramente derivaciones penales. Que van a traer llamados del Parlamento para dar explicaciones. Lo que hizo el gobierno durante el año pasado y en estos tres meses es mucho peor que lo que sabemos. Es mucho más fuerte que lo que sabemos. Es mucho más antidemocrático de lo que sabemos. Es mucho... Tiene un nivel de corrupción muy superior al que conocíamos. Y bueno, hizo falta trabajar porque la verdad es que para hacer esas denuncias hay que tener la documentación. Ya está documentada, la vamos a tener en la mano, la vamos a tener escaneada. ¿Sí? Y seguramente van a surgir. El año pasado hubo... En los primeros tres meses ya había 12 imputados surgidos de investigaciones de economía política. Yo tengo que ir a ver a un fiscal y a otro por llamados de este tema. Te voy a agregar algo. Va a haber mucho humor este año. Sí, me dijeron que incorporás. Eso también creo saberlo. Como hay muchas malas noticias, incorporamos a dos humoristas más que trabajan en conjunto con el cadete. Y que son maravillosos. Un actor y un músico. Nuestro imitador Pesky. Que van a sorprender con un... El cadete es algo muy moderno que salió a sorprender en la televisión argentina. Un fenómeno. Y que hoy es un productor, ¿no? Absolutamente original. Los otros también lo son. Va a haber mucho humor. Va a haber un cierre musical. Sí, pero además es un humor que viene desde la inteligencia. Bueno. Que eso es lo que increíblemente... Y que dice algo, ¿no? Sí. Y que dice algo. El cadete tampoco es neutral. Sí. No, ya. Claramente, claramente. Habla desde un lugar. Y bueno, sí. El humor que hay en economía política es político. ¿Te parece un buen momento para incorporarlo a Gustavo Silvestre? Pero, claro. Nos vimos con Gustavo, ¿eh? Nos vimos que estaba en la marcha. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Roberto. Efectivamente, nos cruzamos hoy en la marcha, que fue realmente algo emocionante ver... Sobre todo a mí lo que me emocionó mucho, las familias. Familias enteras. Yo fui, vine, recorrí, anduve. Fui por la línea de mayo, volvía por la diagonal. Y la verdad que fue emocionante. Las familias enteras que hoy ha sido un sentir multitudinario de un nunca más que era necesario. Era muy necesario que hoy especialmente se manifieste, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y al ancho de la Argentina. Porque me comentan que en el interior del país también ha sido algo impresionante la movilización social que hubo hoy, ¿eh? Sí, yo te iba a decir eso. En este momento, en el Monumento de la Bandera, en Rosario, hay una multitud como nunca. Sí, sí. Como nunca. Y uno encuentra, a mí me pasó lo mismo que Gustavo, uno es profesional, pero yo lo viví con mucha emoción, no lo puedo evitar. Uno encuentra una mezcla de cosas. Enojo en mucha gente, muchos momentos de enojo, algunos momentos de tristeza. Y también, sí, mucho en la juventud, vivirlo con alegría. Hay música. Digo, es muy argentino. Sí, hoy era muy emocionante ver, por ejemplo, Teatro por la Identidad, que habían hecho una, lo que se dice habitualmente en los pueblos para los carnavalos, un mascarón impresionante, que hacían una representación donde la abuela, una figura magnífica de una abuela con un bastón, y después venía en un momento el nieto y se abrazaban y la gente explotaba. Las murgas de la ciudad, las murgas marchando. Esto, 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 ahí está lo que, esto es Teatro por la Identidad, ¿eh? Ahí estaba representada una abuela y adelante el nieto, que en un momento se abrazaban y la verdad que la gente explotaba. Muy buena la caracterización, ¿no? De allá de una abuela que pese al bastón, como lleva Estela, como lleva Tati, pese al bastón, siguen convocando y siguen movilizando y siguen con su lucha y con su ejemplo de fe y esperanza, ¿no? Realmente ha sido algo maravilloso, maravilloso. Un dato político muy fuerte, el graf que estás poniendo de lo que dijo Abruc, ¿no? Sí, no, no. Las provocaciones que ha tenido el gobierno y el PRO en el día de hoy realmente son innecesarias. La foto de los legisladores del PRO, la verdad, provocando, provocando en el día de hoy, son innecesarias. Realmente quedan mal parados. Esto es grieta estructural. Porque es sobre un tema que es de identidad nacional. La ausencia de los funcionarios del gobierno, no hablemos del presidente, que prefirió irse a Holanda en el día de hoy. Pero la ausencia oficial del gobierno en alguno de los actos que se hicieron, porque si no querían participar de alguna movilización, podrían haber convocado, no sé, a un acto en la Quinta de Olivos, algo público, ¿no? Solo unas expresiones del presidente en Facebook que no representan nada y la provocación, la provocación de los legisladores del PRO innecesaria. Y la respuesta formidable, Gustavo, de la voz de Estela de Carlotto cuando habló de los 30.000 presentes, la respuesta de la multitud de la plaza estremecía, fue inolvidable. Ahí estaban, me imagino, muy cerca de las lágrimas cualquier persona sensible. Así es. También, no sé si ustedes lo pudieron ver, Roberto, Víctor Hugo, también la provocación innecesaria de Nick, hoy, que puso... ¿A quién copió ahora? No, esto puso hoy. Viernes feriado. Estado de ánimo, viernes feriado. Bueno, hay que buscar quién hizo ese chiste alguna vez en el pasado, que es de donde normalmente saca... Pero es provocador. Es provocador, innecesario en un día. Digamos que no hay que detenerse tal vez en esto, porque la inmensa mayoría y la inmensa multitud los sigue cacheteando con la realidad y los pone muy mal. Porque yo creo que están tan enojados como mostrábamos esta semana, ¿no? Que se enojaron ahora con Mirta Legrán, porque desde adentro les surgió la grieta. Que se enojan con la realidad de forma permanente. Hoy yo vi en la calle, Roberto, ¿no se llaman lo que te pasó? Alegría. La alegría que había en la gente. En el marchar había esperanza. No había desasosiego ni desánimo. Había alegría. Y no hay odio en esa gente que estaba en la calle. No, no vi ninguna expresión de nada, ¿no? Realmente. Menos ni en Estela, ni en Tati, ni en las madres. Bueno, nos ponemos en marcha, Gustavo. Muy interesante la imagen de la abuela y el nieto. Esa imagen yo no la había visto. Teatro por la identidad es eso. Se ve que anduvieron con propias cámaras por ahí dando vueltas. Sí, sí. Y que tienen algún material para sorprendernos, cosa muy interesante también. Porque lo de la multitud, etcétera, se ha visto durante toda la jornada y ha sido verdaderamente ejemplar. Buen programa el domingo. Felicitaciones para el domingo también. Buen arranque, Roberto. Sí, sí, yo soy muy contento. Me organiza los domingos otra vez y esto le ocurre a muchísima gente, Roberto. Muchas gracias a todos. Así es, mucha falta. Y esto va dicho desde la condición de telespectador y no solamente de amigo y profesional. Y para ustedes un buen programa. Gracias. Esta noche, Gustavo, un fuerte abrazo. Abrazo para el programa. Y nos reencontramos en el mundo si Dios quiere. Gracias, gracias. Señoras y señores, aquí comienza Minuto Uno. En el Día de la Memoria. En el Día Nacional de la Memoria. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros han tratado de invisibilizar durante el día de hoy. La multitud otra vez en las calles, en este marco para decir nunca más. Ahí está. Mire lo que es. Esta es la respuesta de una sociedad frente a las provocaciones. Pero ni hablemos de eso, no nos detengamos. Ahora lo vamos a recordar. Esto es la multitud de todos los colores. De todos los colores. Familias completas. Para expresarse. Para decir nunca más. Y como es nuestro hashtag. Por memoria, verdad, justicia, siempre en la Argentina. Por memoria, verdad, justicia, siempre en la Argentina. Realmente fue emocionante. Era un desfile permanente. Era un entrar y salir de columnas. Realmente... Reitero, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Realmente emocionante. Este es el corazón. Porque lo que ocurrió era que se iban como... Claro, hubo varios actos. Era como una ola que se iba moviendo. Fueron como tres actos. No hubo a parecer. Es muy difícil de hacer comparaciones. No, es impresionante. Impresionante. Es muy difícil de hacer comparaciones entre cada año. Porque uno solo accede al fragmento que transita, ¿no? O a los fragmentos y va recorriendo. Pero la verdad que yo no tengo memoria de una... Yo creo que solo es comparada con la del año pasado. El año pasado fue de una dimensión parecida. Yo... Vamos a verlo. Yo me voy a permitir esta noche una licencia. Yo sé lo que significa la Plaza de Mayo. Pero yo creo que para el año próximo hay que convocar a la 9 de julio. Y un acto donde todos, todos estemos presentes. Esto va a ser actos separados. La izquierda por un lado. Los organismos defensores del derecho humano por otro. La verdad que acá hay un nunca más que es de todo el pueblo argentino. Y es el grito permanente, ¿no? Y la verdad que hoy era ver las columnas, ver multitudes en la 9 de julio, en la Plaza del Congreso, en la Plaza de Mayo, familia. Fue algo emocionante. Porque lo que tiene que quedar justamente es esta movilización social. Que no es de hoy. Que venimos viendo ya desde hace varias semanas. Que se dio también el año pasado. Y que está marcando en la Argentina de hoy que hay una necesidad de movilizarse. Y que el gobierno tiene que entender de una vez por todas que hay una sociedad que no está dispuesta a que la pasen por encima con las provocaciones que nos tiene acostumbrado este gobierno. Como lo que se vio hoy. Lamentable. Lamento que haya muchos legisladores a los que respeto que se hayan prestado también para esa burda provocación innecesaria realmente. Contémosla, Lato. Innecesaria. Ahora lo vamos a mostrar. Ahora lo vamos a mostrar. Posaron. Ahí está. Posaron en el salón de los pasos perdidos del Congreso. El bloque del PRO. Creo que también fue el interbloque. Había radicales. Los derechos humanos no tienen dueños. Nadie pidió hoy a algún sector que se adueñe. Él nunca más nos corresponde. Por eso digo innecesario. Y esta es más grave. Para mí esta es más grave. Porque asociar la palabra nunca más en este contexto con el negocio de los derechos humanos es casi disparatado. Dice, nunca más a los negocios de los derechos humanos, nunca más a la interrupción del orden democrático. Bueno. Hoy le respondió muy bien Miriam Bregman. La verdad que estuvo muy lúcida Miriam Bregman. Porque Miriam Bregman puso en un tuit. El Estado argentino se tuvo que hacer cargo de las deudas del grupo Macri en algún momento. También decía eso. Así que estuvo muy bien la respuesta hoy de Miriam Bregman. Innecesaria la provocación. Pero venimos. Vamos a recordar. Enseguida vamos. Mejor vamos a lo que fue el acto. Que es lo que importa. Y después vamos a recordar también. No nos olvidemos que el ahora presidente en algún momento habló del curro de los derechos humanos. Porque no lo sienten. La verdad no lo sienten. No tienen pertenencia a este grito del nunca más. Porque sin lugar a dudas tienen otra identidad. ¿No? No.